Y bueno, estamos en el siguiente punto porque según dijo a terminar el video aquí, pero miren, ahorita acabo de toparme con esto, ahorita algunos se están dirigiendo al centro de los reyes, ahorita pues no creo porque más es como un previo, diría, porque bueno, para que vean esto tradicional, ya muchos de aquí de los locatarios de los reyes, la paz, consideran que esto sí es tradición de todos los tiempos, aunque igual si me acuerdo, tiene añísimos desde los 2000 hasta el 2010, que sí había desfiles, pero hubo una ocasión en la que ellos portaban los que son las carabinas, no las de Ambrosio, las carabinas nada más, y apuntaban hacia el cielo, pero tras lo ocurrido en la alcaldía de Tapalapa, que es aquí cerca por cierto, pues ya se prohibió ese tipo de armamento, así es que ahora van a tener que celebrar así como si fuera una fiesta, uno de los eventos. Ya ven como mi papá también es más necio, pero pues es que es tradicional aquí, no te queda de otra que admitirlo, si no lo admites, diría que no es nada, bueno, no, 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 pero lo mismo, este, y como les digo, apenas va empezando, y ya empiezan las primeras borracheras, vamos a ver como van a amanecer mañana. Y esta es la banda Juventud, bueno, estos sí tocan así más o menos tranquilos, y más con el parecido a los norteños. Y no crean que, bueno, muchos se preguntan también por qué estaban los oficiales hace rato, pues bueno, ese es para salvaguardar el orden aquí en el carnaval de los Reyes de la Paz, también para que no vaya a haber altercados, porque para que todo este carnaval termine para el domingo con saldo blanco. Bueno, aquí no dice qué banda, pero sí era la banda Juventud, de hecho lo vi en la tambora que lleva, pero les digo, aquí con mayor precaución, por eso hay guardias que ya están salvaguardando las comparsas, para que vayan con calma y en orden, pero bueno. Y bueno, pues eso sería todo por esta parte del video, nos vemos en el siguiente video, ya a lo mejor será el de mañana.